Amor a las personas, amor a los animales, amor a las plantas, amor a la canción que cantas, amor que palabra tan bonita, cuanto hay de belleza y que diferente, puede existir en cada mente, el amor cuando se da no se quita, el amor lo puedes tener en las cosas o bien en alguien, tanto se da como se recibe, a veces ni siquiera se percibe, amor a las personas, amor a los animales, amor a las plantas, amor a la canción que cantas, a veces se puede morir de amor, aunque este sea signo de vida, seguro que se vive gracias al amor, el amor está en la historia de la vida, el amor es la semilla de la vida, todo circula mejor a su alrededor, a veces trae oscuridad, otras claridad, es lo más importante en la vida, en realidad, amor a las personas, amor a los animales, amor a las plantas, amor a la canción que cantas, amor que palabra tan bonita, cuanto hay de belleza y que diferente, puede existir en cada mente, el amor cuando se da no se quita, amor a las personas, amor a los animales, amor a las plantas, amor a la canción que cantas.